Si ya tienes todos los negocios y no sabes cómo optimizarlos, quédate en este video porque yo te lo cuento. ¿Qué hacen paritos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Espero que les haya ido muy bien y que la hayan pasado súper bien. Esta semana, perdón, otra vez, me cogió la tarde, pero pues, XD. ¿Cómo han estado? Ya el día de hoy tenemos un nuevo video de la mejor inversión que pueden hacer. Solo necesitan 3 millones de dólares, literalmente, es la mejor que pueden hacer. Más o menos 3 millones es lo mejor que pueden hacer, créanme, si quieren ahorrar tiempo. Pues si ya tienen todos los negocios y, pues, necesitan optimizar el tiempo, papi, se las tengo súper fácil. Quédense hasta el final, pues, porque hay van cositas que les pueden interesar. Papi, lo primero que tenemos que ir es venirnos a Warstock, Catch & Carry y tener el Terror Ride, ¿ok? Bueno, tener el club nocturno para comprar el Terror Ride, ¿ok? En este caso, yo lo voy a comprar con todos los lujitos y todo eso, pues, porque, gracias, menos mal que he jugado harto, que he trabajado, ¿no? Pero, ajá. Vamos a colocarle un color suave, lo voy a comprar y ya les cuento. Papi, como pueden ver, ya lo tengo acá listo para comprar. Lo que yo les recomiendo es que no compren el taller de armas porque hay muchos más sitios donde pueden mejorar las armas. Ya les estaré contando en dónde. Pero, bueno, el caso serían 3 millones 152 mil 400 en el caso de mi Tuneo, que fue Torreta, Estación de Drones, es un estampado y la pintura interior y, pues, el taller especializado, que sí es necesario. Lo vamos a comprar por esta cantidad de dinero. Comprar y nos dirá que el Terror Ride ya estará disponible. Ya se es Blueco Page y dice, pues, para que digan que no, que irse hasta el club nocturno. ¿Qué tal? Es que está muy lejos y, bueno, pues, vamos a ir hasta allá para mostrarles dónde está y tal. Esto va a ser un tutorial bueno del mejor vehículo, ¿ok? Ahí nos llama Page. Por cierto, gente, no se les olvide suscribirse. Es totalmente gratis y, pues, me estarían apoyando demasiado de mi like. Y acá dice, garaje del Terror Ride. El V5, el nivel V5. Como pueden ver, acá está. Ustedes lo pueden tunear como quieran. Yo en este gasón no lo voy a tunear porque no soy nivel 100. Y, pues, no quiero perder mi plática, ¿ok? Aquí, pues, no quería entrar. Se los voy a mostrar así por el interior rápidamente. Como pueden ver, nos dan la bienvenida como raro y a esperar. Listo, gente. Ya que cargó acá, se los voy a explicar más rápido. Acá tenemos la estación de drones. Que, pues, podremos sentarnos y hacer algunas misiones ahí. Pero todavía no es hora de esto y acá creo que está lo de los misiles, ¿ok? Tenemos acá el taller de la Oppressor. Que, obviamente, yo no la tengo porque, pues, son 8 millones de dólares. Y no, no me lo va a comprar. A que iría el taller. Pero, pues, no lo compré por lo mismo que los digo. Que hay mejores sitios para, pues, mejorar. A que iría la Oppressor. Y acá está lo importante de este negocio. Esta pantalla. Pero no lo voy a usar acá. A unos afuera. Papi, por cierto, acá lo pueden tunear. Todo blindaje, frenos, motor. Los claves son las luces. Pintura, matrícula, suspensión. Todo lo que quieran. Ruedas. Ya que le pueden poner una Lowrider a esto. Algo así. Yo que sé. Como quieran. Pero, pues, yo lo que les digo. No lo voy a tunear todavía. Básicamente porque, no. Vamos a salir del taller. Y vamos a un sitio alejado de la... De la... De todo. Literalmente de todo. Que no tenemos ningún sitio cerca. Y acá también esto tiene un escáner para los jugadores. Así súper normal. Súper suave. Me voy a venir por este lado. Como pueden ver. Esto tiene fuerza y es blindado. Esto es como mi... Mi coche. El azulito ese de siempre es. Lo pueden dejar en una localización centrada. Ejemplo, por acá. Yo lo voy a dejar más o menos donde sé que lo voy a usar. Así que esté centrado más o menos. Pero tranquilos. Que esto se puede pedir de otra manera. Ok. Vamos a dejarlo por aquí. Este más o menos centrado con los negocios que yo más uso. Que es el de coca y la mercancía especial. Porque el búnker pues me olvido de él bastante rato. Ok. Paramos acá. Dejamos flechita derecha presionada. Y entramos al... Acá dentro del furgón. Le vamos a dar flechita derecha. Eh, perdón. Le vamos a dar primero que todo como seguro surf. Te voy a mostrar todas las funciones. Ok. Acá pues vamos a esperar que esta muchacha nos explique. Porque aquí hay que nos explique. Listo papi. Y ya que se cayó la muchacha. Por ejemplo acá tenemos mercancía especial. Que si que nos queremos venir por este lado. Compramos una caja de suministros de 18.000. Y acá pues tendremos que sabernos los nombres básicamente. Porque no nos va a aparecer la localización. Pero en este caso es este. Y acá a la izquierda nos va a decir. Tamaño grande. Tamaño pequeño. Tamaño mediano. Que son los tres tipos de negocios. Y acá pues el nombre de cual queremos llenar. Le voy a dar este. Y voy a hacer la misión para que vean que es totalmente cierto. Igual no tendría por qué no serlo. Ok. Y pues vamos a hacer la misión. Como pueden ver 920 metros. Súper cerca. Podemos ir con el camión. Si tuviéramos la impresora sería muchísimo mejor. Pero pues chale. Me subieron mucho de precio. Ay papi ya somos nivel 99. Tenemos salud máxima. Pero bueno eso no importa. Ya que hayamos entregado la misión. Pues vamos a salernos del local o de donde estemos. Y dirán. Uy no pero ese terror bait quedó muy lejos y tales. No porque le podemos dar en menú de interacción. Vehículos en propiedad. Y terror bait. Ok. Lo solicitamos el terror bait. Y nos lo van a dejar pues bastante cerca literalmente. Y mientras podemos solicitar nuestro vehículo personal. Que un truquito que les recomiendo es que siempre caminen para el lado contrario. Para que les aparezca para donde están corriendo. O sea ustedes van corriendo para abajo. Y van mirando para atrás. Están corriendo para el frente. Y van mirando para atrás. Y así les va a aparecer literalmente para donde vayan caminando. En este caso. Pero tenemos una oportunidad. Ok. Si. A buenas horas de aparecer. Pero XD. Después. Y vamos a venir acá. Y vamos a esperar. Y acá pues. Nos venimos a este lado de la puerta. Dice que no está en una zona apropiada. No sé por qué. Si es que lo dejan acá. Es porque es una zona apropiada. Vamos a ver. La idea es que tengan harto espacio. Bien. Se bajan por acá. Aquí están a este guayún. Mentiras. Si algún día logro entrar. Mejor todavía. Me dejarás entrar. Chinga madre. Ah claro es que no cabía. Ya hemos entrado. Como pueden ver acá. También nos servirá para. Las mercancías especiales. Esas de gran valor. De seguro ser. Venimos mercancías especiales. Y a ese artículo especial. Ya ahorita lo compro. Un momentico. También tenemos búnker. Ok. Si tenemos búnker. Lo mejor de todo. Es los suministros estos. Acá podemos robar. Y pues nos va a mandar para nuestro búnker. Ok. También tenemos exportación de vehículos. Que es lo mismo. Vamos a pedir un vehículo. Vamos a hacer la misión común y corriente. Y ya. No tendremos que ir hasta la oficina. Que es lo mejor de todo. Tenemos. Vamos a renunciar de jefes. Y vamos a registrarnos como presidentes del club de moteros. Ok. Vamos a entrar. Y acá. Pues ya se habrá quitado lo de mercancía especial. Y exportación de vehículos. Pero seguimos teniendo suministro de tráfico de armas. Que es el búnker. Y suministros de moteros. Que acá nos van a aparecer todos nuestros negocios que tengamos. En este caso. Coca y Coca. Podemos hacer la misión común y corriente. Confirmamos. Y pues ya. Nos va a dejar hacer la misión común y corriente. Así. Como si fuera del mismo negocio. En este caso. Yo me voy a salir de acá. Y nos vamos a meter con mercancía. Con esta. Acá tenemos. De las cosas que dan más dinero a este negocio. Trabajos de clientes. Ok. Robo en curso. Es bastante buena esta misión. Es súper fácil. Barrido de datos. Nunca la he hecho. De compras de diamantes. Esta también es súper buena. Esta también es buena. Y no me acuerdo cuál es otra.